Música Música No creas de que me quedo sin conseguir un querer Pues sin las peleas de amores se encuentran miles de mujeres Más sinceras y más fieles que vos odiamos bien Música 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 Si tu amor es caro y tu brazo yo no puedo No creas de que me quedo sin que me quedo sin que me quedo sin que me quedo No creas de que me quedo sin 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 que me quedo Si otro viento con la tía, igual a mi descarga Si el amor, por ello que quieres, a vos, yo no lo llanará A ti, la mujer oleada, por lo que pagas de más ¡Garra, peyaches, que vamos!